Luego de que fuera anunciada la convocatoria del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, SECA 2023, que busca aportar al desarrollo artístico del Estado, uno de los objetivos que han destacado sus titulares es la profesionalización en gestión cultural, ya que han identificado esta necesidad de la comunidad creativa jalisciense. En esa misma vertiente, entienden que no pueden detenerse en las zonas más urbanizadas de Jalisco, pues buscan ir a las zonas rurales y comunidades indígenas. Lucian Baruki, secretario ejecutivo del SECA, describió estas planeaciones para que así artistas puedan abrirse caminos de mayor exposición para sus creaciones. Pues más allá de que solo sean las 11 disciplinas que suele cubrir la convocatoria, es ir más allá y apoyar a las personas que no han sido apoyadas. Esto en gestiones de localidad, o sea que no solo sean personas de Guadalajara o de la zona metropolitana, sino que sean también personas de los municipios. Y pues estamos intentando llegar a más personas que hablen lenguas originarias, no necesariamente que sean de comunidades rurales. También la presidenta del SECA, Natalia Armienda Oikawa, mencionó que a diferencia de las otras partes del mundo, en Latinoamérica la comunidad creadora tiene que saber cómo dar a conocer su obra, cómo obtener espacios o cómo organizar un proyecto, pues han percibido que hay artistas en el estado que no logran salir de Jalisco para lograr notoriedad. Y en estos países latinoamericanos, los artistas tienen que ser autogestionables, tienen que ser gente que sepa escribir, que sepa pichar su proyecto, inclusive a veces que sepa ser productor de su propio proyecto, etcétera, etcétera. O sea, tienes que hacer muchas cosas para lograr que tu artesanía o que tu pintura o que tu escultura llegue a otros lados y no se quede en tu zona, ¿no? Una de las barreras que han encontrado en el SECA para el éxito que pueda tener su más reciente convocatoria es el tema del presupuesto. Para este año, cuentan con un millón quinientos nueve mil cuatrocientos seis pesos, por lo que Armienda Oikawa expuso que buscan revertir la situación para años venideros. Históricamente el presupuesto del SECA ha ido bajando por diferentes razones. Y lo último que yo supe fue que el presupuesto que teníamos nosotros, que era como de tres millones, se redujo por la pandemia. Entró la pandemia, se entiende que mientras está la pandemia no se puede hacer teatro, no se pueden hacer varias cosas, ¿no? Entonces, se bajó el presupuesto a menos de la mitad, pero la pandemia pues terminó este ocho de mayo oficialmente. Y entonces, estamos repidiendo que se nos recupere ese presupuesto. Y estamos ahí en esas pláticas, pero ahí está saberlo. Si te interesa saber más de la convocatoria, puedes seguir al SECA Jalisco en su página oficial en Facebook. O checar la convocatoria en www.seca.jalisco.gov.mx. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.